Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer el flan tradicional más delicioso para sorprender a su familia. Así que, ¿están listos? ¡Pues vénganse! Comenzamos con el caramelo. En un sartén a temperatura media agregamos una taza de azúcar y cuatro cucharadas de agua. Luego de unos cuantos minutos el caramelo ya está listo. Para mí así está perfecto. Si ustedes lo quieren un poco más oscuro, lo dejan más tiempo. Lo vamos a pasar al molde donde vamos a hacer el flan. Y con mucho cuidado vamos a mover todo alrededor. Tengan cuidado, como les digo, porque el molde se va a poner bien caliente. Ahora solamente esperamos que el caramelo se enfríe para poder poner el flan. Para esta receta voy a usar dos latas de leche condensada, dos latas de leche evaporada, dos cucharadas de extracto de vainilla. Estoy usando transparente, pero pueden usar la que tengan en casa, y diez huevos. Si quieren hacer solamente un flan chiquito, van a dividir las cantidades. Solamente una lata de cada una, una cucharada de extracto de vainilla y cinco huevos. Agregamos todos los ingredientes en el vaso de la licuadora. El caballito para que nos quede bien borracho, no, no se crean. La vainilla. Si ustedes son de las personas que les gusta el flan, pero sienten que tiene el sabor o olor a huevo, le pueden poner un poco más de extracto de vainilla o ponerle un poco de ralladura de limón. Tapamos y vamos a licuar. Aquí el secreto para que quede bien perfecto es dejarlo unos tres minutos, tres o cuatro minutos está bien. Si lo dejamos un minuto o menos, hace que el flan quede un poquito como con grietas, como si fuera un tipo queso o algo así. A mí me gusta más que quede así bien parejito, bien lisito. Ya quedó listo, lo pasamos a nuestro molde, pero vamos a pasar por un colador. Si todos los ingredientes no caben en su vaso de licuadora, lo hacen en dos partes. Tapamos muy bien con papel aluminio y lo vamos a hacer a baño María. El mío lo voy a meter en el horno que ya está caliente a 350 Fahrenheit, 180 Celsius por una hora 20 minutos aproximadamente. O lo pueden hacer en la estufa igual a baño María a temperatura media por una hora 10 minutos. Dentro del recipiente le voy a poner una toalla de cocina, porque mi molde está un poquito chueco y quiero que quede parejito. Y le van a poner agua fría o caliente. Y más o menos que cubra la tercera parte del molde. Ya pasó la hora 20 minutos, este flan ya está listo. Lo pueden revisar usando un palillo, si sale limpio es que ya está. Y lo que vamos a hacer es dejarlo enfriar completamente a temperatura ambiente. Después de eso lo vamos a meter al refri por lo menos 4 horas o toda la noche. Yo lo estoy haciendo un día antes. Ya estamos al siguiente día, este flan estuvo toda la noche en el refri. Vamos a desmoldarlo. Le voy a pasar una espátula por tu alrededor para que sea más fácil de sacar. El momento de la verdad. Quedó bien bonito, eh. Nada más que, pues si no quieren tanto caramelo, le pueden quitar un poco. Le voy a cortar un pedazo para probar porque ya no puedo con el antojo. Y listos, listos para ver esta perfección. ¡Ay! Vean eso. Y vean cómo queda por dentro. De esta forma en que lo hice, les va a quedar así, bien perfecto, bien lisito. Pues ahora sí, ya llegó el momento de probar este flan después de tanta espera. Como pueden ver, es bien fácil de hacer. Solamente pues la espera es un poquito larga, pero vale la pena. Bueno, perfecto para esta Navidad y consentir a su familia el postre perfecto. Estoy segura que les va a encantar. Miren, le cortamos por aquí. Y ahí va. Salud por ustedes. No sé qué con antojo. Como les digo, háganlo. Bueno, yo sé que pues hay varias recetas de varias maneras con queso crema también, pero este es el más tradicional y para mí es mi favorito. Ahí va. Queda buenísimo. Queda buenísimo. Perfecto de sabor, de dulce. No huele ni sabe a huevo tampoco, porque sé que hay personas que les gusta, pero dicen que sabe o huele a huevo, pero no. Queda buenísimo. Amigos, mil gracias por acompañarme hasta el final. Ya sabes que siendo por aquí, te invito a que te suscribas, que la campanita y regálame tu like, por favor. Y nos vemos en la próxima con más recetas que a todos nos encantan. Adiós. Y no sé qué con el antojo hagan este flan que a toda su familia le encantará. Adiós.